Les damos la bienvenida a la decimoprimera sesión de la Cátedra Sesquicentenario, la sede de Medellín, una universidad del territorio. El día de hoy nos acompañan tres panelistas, expositores, el profesor Antonio Romero Hernández, el profesor Fabián Beto Benzuleta, y el ingeniero Francisco López Aristizábal, que se encuentra en camino. El orden del día es saludo y presentación de los panelistas. A las 2 y 7 minutos más o menos vamos a dar paso a la intervención de los panelistas, cada uno tendrá un tiempo de 30 minutos para hacer su exposición y no vamos a tener receso, sino que a las 3 y 35, 3 y 40 de la tarde vamos a tener inmediatamente un conversatorio a partir de las preguntas que ustedes eventualmente formulen. Alrededor de las 4 de la tarde estaremos dando por culminada la sesión de hoy. En primer lugar tendremos entonces la exposición del profesor Antonio Romero Hernández, profesor es ingeniero de minas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, doctor en Ingeniería de Materias Primas, Minerales y Energéticas del Instituto Nacional Politécnico de Lorena, Francia, agosto de 1984. Es profesor de Economía de Minerales y Gestión de Recursos del Subsuelo de la Facultad de Minas de la Universidad y director del Observatorio Ígnea de la misma facultad. El perfil del profesor Romero se fundamenta en el conocimiento de la tierra, en especial del ordenamiento de recursos del territorio y el aprovechamiento integral de los recursos del subsuelo, como generadores de riqueza y alternativa de desarrollo socioeconómico. Su experiencia, además de la académica, se encuentra en gerencia en el sector público y administración universitaria, gerencia de proyectos de investigación y asesoría de programas gubernamentales, entre otros aspectos. Le rogamos silencio, por favor. El profesor Fabián Beethoven Zuleta, que ya había estado con nosotros en esta cátedra, es historiador, especialista en semiótica y hermenéutica del arte, magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. También es magíster en filosofía de la Universidad París VIII, Francia y doctor en etnología y antropología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. También es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Fue coautor de las bases del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, 1990 y miembro de la Comisión del Congreso de la República para el Diseño del Ministerio de la Cultura y el Medio Ambiente, 1991. También se desempeñó como director de planeación y evaluación educativa del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de la Alcaldía de Bogotá, 1997, entre muchos otros cargos que ha desempeñado. Desde esta fecha hasta el presente, ha participado en diversos proyectos de investigación en torno a los vínculos de lo religioso y lo institucional con la tecnología y o las relaciones de la tecnología y el hábitat, la institución y los modelos operativos del territorio y la ciudad y más recientemente la apropiación de tecnologías al desarrollo de modelos de hábitat, territorios y ciudades inteligentes. El ingeniero Francisco López Aristizábal es ingeniero geólogo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Posee un máster en la Universidad Pierre et Marie Curie, Paris 6, Sorbonne Universities y Universidad Paul Sabatier, Toulouse, Francia. Ha desarrollado actividades académicas en las universidades de Caldas, Eafit Lasalle, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Pontificia Bolivariana y Nacional de Colombia. Se ha desempeñado en el sector público en empresas públicas de Medellín, en el sector privado en Grupo Corona Planta de Investigación y Desarrollo Sumicol, gerente de consultoría KPMG, director de proyectos y gerente de recursos físicos de Geominas S.A. y asesor de diferentes proyectos de ingeniería en diversas empresas. Actualmente trabaja en el Observatorio IGNEA de la Facultad de Minas. Les damos la bienvenida a los expositores y les dejamos con el profesor Antonio Romero Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que en estas tres cátedras finales vamos a rematar en cierta medida el tema del sesquicentenario. Las tres últimas cátedras las vamos a dedicar a la sede. Hoy vamos a tocar el tema de territorio. El próximo martes vamos a hablar de Humanidades Sede Medellín, evolución de lo que ha sido las ciencias económicas y humanas en la sede y su participación en la dinámica del territorio al cual pertenecemos. Y tenemos de nuevo invitado al profesor Darío Valencia, quien tuvo mucho que ver en la creación de esos programas. Y para terminar haremos una cátedra sobre las perspectivas, o mejor la prospectiva en la cual va a desarrollarse la sede. Hemos invitado al vicerector, profesor John William Branch, para que nos acompañe en esa cátedra de cierre. Yo hoy quiero que iniciemos sobre territorio y para mí es muy importante la compañía de los dos conferencistas porque vamos a tocar temas complementarios. Y yo quisiera que ustedes aprovecharan mucho lo que vamos a decir porque yo estoy convencido que la sede de Medellín, dentro de las sedes de la Universidad Nacional, es la sede de las ciencias y técnicas del territorio. He dicho que falta un programa fuerte en geografía y medicina y quedaríamos con, digamos, la mirada compleja y los elementos constitutivos de lo que sería la atención de territorio. Es muy importante que para iniciar esto nos hagamos la pregunta ¿qué significa el abordaje del territorio para la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia? Yo creo que es una consolidación de su práctica histórica, del énfasis, de lo práctico, especialmente que llegaron de sus escuelas de minas y escuela de agronomía y luego con la escuela de arquitectura. Pero sobre todo creo que es un futuro a construir en torno a la modelación del territorio, la apropiación tecnológica y la solución de sus conflictos y problemas. Aquí hay una resignificación que yo espero que el profesor Beethoven ahora logre ampliarlo en esa dimensión porque creo que estamos dando un salto y ese salto es el salto de la transmisión, de la transferencia a la apropiación real, al crecimiento del territorio como tal y al aprovechamiento de sus recursos. La complejidad de la modelación del territorio reside en la multidimensionalidad es decir, en la posibilidad de abordarlo desde varias y diversas perspectivas jurídico, política, material y económica, cultural, etc. ¿Cuáles son las disciplinas que definen el territorio? ¿Cuáles son los principales aportes desde la geografía a una concepción compleja y dinámica del territorio en la actualidad? ¿En qué términos puede establecerse un diálogo entre la geografía, otras visiones y disciplinas? ¿Cómo podemos pensar la relación entre lo local, lo nacional y lo global en el marco de los procesos actuales de globalización y de fragmentación de territorios? Estas son unas preguntas a resolver, a desarrollar. Creo que hoy por hoy con los procesos que se están presentando tanto en el Oriente Medio como en España y en otros lugares pues hablan de una fragilidad que es necesario retomar y que estamos a puertas de establecer una nueva estructura territorial en la medida del avance de las mismas sociedades y especialmente a la economía. Voy a tratar de referirme un poco a eso. Y en ese sentido, ¿qué líneas de trabajo y de investigación debe plantearse la sede en el marco de la relación entre aptitud territorial, hábitat, negocios, cultura, política y poder en términos de complejidad y transdisciplinaridad? Aquí diría yo que está el tema de futuro. Todavía creo que estamos apegados a una concepción vetusta que está muy enraizada hoy en el pasado pero que no logra despegar hacia los nuevos horizontes tanto de la ciencia como de las necesidades territoriales. Y aquí vale la pena hacer una reflexión sobre las teorías sobre el desarrollo que obviamente han dado diferentes conceptualizaciones y consecuencias nefastas para los llamados países pobres. No sólo en los discursos oficiales particularmente en Estados Unidos y Europa en la década del 50 en el contexto de la segunda posguerra porque a partir de entonces o sea de las décadas del 50 y 60 estuvieron dominadas por teorías desarrollistas dentro de las cuales podemos señalar como principales la teoría de la modernización y el estructuralismo de la CEPAL y también por prácticas intervencionistas desde organismos internacionales en los países llamados del tercer mundo en pos de promover los cambios necesarios que producirían el desarrollo. Esto fue un fracaso completo. Los países del tercer mundo en esa clasificación seguimos siendo los países pobres y a partir de entonces se crea el tercer mundismo el tercer mundo es decir la visión de las dos terceras partes de la humanidad como subdesarrollados y se activan los discursos y prácticas del desarrollo es decir la era del desarrollo era que se convirtió en pesadilla dado los resultados de sus prácticas en el mundo porque hoy tenemos mayores niveles de hambre crisis pobreza mayor desigualdad entre países ricos y países pobres esta comprobación implica el fracaso del desarrollo y requiere una nueva propuesta esta vez construida desde la periferia con un marco global pero con multiterritorialidad aquí hay un elemento que creo que tenemos un papel importante hacia futuro yo no niego el marco global la necesidad de articularnos a la globalidad pero es necesario que construyamos desde la periferia del centro de los países ricos o sea desde las afueras esa nueva propuesta que efectivamente integre la multidimensionalidad del territorio y la multiterritorialidad o sea territorios adentro con muchas dimensiones y muchos territorios con diferentes desarrollos hay lugar para nuevas reformulaciones del concepto de desarrollo tales como el concepto de desarrollo humano noción de desarrollo multidimensional e integral etcétera cada vez vemos a muchos intelectuales con nuevas propuestas pero es necesario que diferenciemos esas propuestas del crecimiento económico que fue la razón del desarrollismo basado en la evolución del ingreso per cápita y que diera revelancia a aspectos políticos sociales culturales y ambientales del mismo o sea esa alternativa a la medición del ingreso per cápita que no hay tal y al análisis de lo que llamaba ahora la multidimensionalidad nos da lugar entonces a tener a tener como decía estas reformulaciones y en general a la revalorización que se estaría produciendo hacia políticas locales de economía difusa me atrevo a hablar de economía difusa como hablan de lógica difusa yo creo que el límite entre las economías de los territorios no los podemos clasificar y con divisiones llanas y francas entre desarrollos capitalistas desarrollos frutales o desarrollos campesinos y rurales yo creo que estamos ante la presencia de un de un de una de unos límites difusos en la economía que en la unión reforman una economía y sí del territorio pero que son complementarias esa economía difusa sería entonces el resultado de tres dimensiones convergentes por un lado microeconómico yo diría en la necesidad de reestructurar las empresas y la dinámica de los hogares un cambio en el nivel medio en cuanto a los marcos de regulación y gestión pública que tienden a la descentralización la concertación entre los sectores públicos privados y la revalorización de la gestión local local y el nivel macro yo que está asignado por los procesos de globalización que básicamente implican una mayor exposición externa a los sistemas productivos locales y por lo tanto una mayor exigencia de competitividad entre ciudades y territorios de acuerdo con Alburquerque en 1999 yo retomo esta idea en el sentido de que estamos enfrentados a ese marco global que necesariamente va a seguir dominado por el mercado pero que implica entonces que podamos evaluar los sistemas productivos locales yo por eso hago una mirada a la universidad de principios del siglo pasado a la escuela de agronomía a la escuela de minas y hago referencia al sentido de lo práctico porque se transformó la sociedad se adaptaron condiciones de cultivo se impulsó el cultivo del café se adecuó tecnológicamente al campo colombiano y a la minería en ese caso luego a la construcción y a la creación de empresas y fue una mirada que hizo y una actividad que hizo esta sede al menos en los fragmentos que existían en ese momento o en esos inicios esto esto remite al rol de los gobiernos y actores locales para planificar y gestionar el propio territorio entendido esto no en el sentido topográfico como muchas veces se intenta hacer sino en la complejidad incluyendo la historia los recursos naturales y económicos los actores públicos económicos y de la sociedad civil y su forma de relacionarse la cultura local y las reformas institucionales entre otros aspectos algunas líneas centrales de este enfoque se centran en la relación entre lo local y lo global el papel que juegan en el mismo los niveles departamental y nacional la inserción de los procesos de desarrollo en el marco de procesos más amplios a nivel regional y los proyectos nacionales las formas de participación y gestión asociada entre el sector público el sector privado y la sociedad civil entre otros muchos aspectos también resulta fundamental estos aportes para pensar los complejos procesos de transformación de algunos territorios por ejemplo a partir de la globalización de la agricultura en los diversos sectores y economías regionales la especialización por razones climáticas estacionales o composición de suelos y rocas y yo diría que hoy nosotros enfrentamos un proceso mayor si esta multidiversidad de territorios con un proceso de paz avanzando si logramos efectivamente articular esos territorios a sus recursos conociendo su aptitud y su capacidad resultan también estos aportes fundamentales para esa transformación minas energía turismo agropecuaria silvicultura infraestructura o preservación yo creo que no son una opción territorial es una aptitud sumado a condiciones de mercado cultura convivencia y el lugar de la naturaleza voy hago énfasis en esto del lugar de la naturaleza porque yo creo que voy a ser muy crítico en los próximos años para la participación ciudadana en los grandes proyectos de territorio para el análisis de estos diversos procesos es necesaria una visión compleja del territorio como había dicho y tener en cuenta las dinámicas internas y externas que lo atraviesan así como la centralidad de las relaciones sociales y de poder en que se encuentran insertos se puede señalar algunos ejemplos interesantes donde los conceptos de multiterritorialidad territorios en red flexibles y móviles pueden actuar o echar luz para la interpretación de fenómenos actuales yo solamente pienso en Urabá la cordillera occidental de sur a norte pacífico cordillera occidental la frontera colombo venezolana la orinoquía y su salida al atlántico la amazonía y su salida al atlántico los corredores entre Belén de Pará en Brasil hasta Tumaco en una multiterritorialidad rica y dinámica que nos tiene que llevar efectivamente a mirar las salidas y las diferencias de ellos quiero traer un nuevo elemento que no es de mi escuela ni de la ingeniería de pronto este profesor lo conoce mejor que es el de Arturo Escobar en su artículo él es antropólogo en su artículo el lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar me parece que va a estar muy centrado en estas discusiones especialmente en los pueblos que están defendiendo el territorio contra proyectos minero energéticos o petroleros aquí hay un elemento que trae a colación Arturo Escobar que es el elemento de la globalización o post desarrollo hay una corriente que yo no he estudiado mucho pero que hablan que ya la etapa como ya la etapa del desarrollo fracasó entramos en una etapa de post desarrollo lo de los términos a mí se me complica un poquito yo sigo pensando en desarrollo pero efectivamente aquí hay un elemento a tener en cuenta estos elementos pueden por ejemplo alimentar el debate de minería sí pero con los enfoques que plantean el desarraigo o la desterritorialización como condición generalizada del mundo actual el hecho es que tenemos una experiencia de los proyectos grandes en los cuales hemos desarraigado y desplazado poblaciones y entonces aquí viene ese elemento importante que es el lugar de la naturaleza yo creo que aquí hay aquí hay algo que tenemos que pensar y que en este momento a raíz de las decisiones de la corte pues vale la pena introducirlo en nuestro debate es la experiencia de una del enraizamiento de los linderos y la conexión con la vida diaria que tienen los pobladores con su territorio y que aunque su identidad sea construida y nunca fija continúa siendo importante en la mayoría de las personas quizás para todas es un sentimiento de pertenencia que es más importante de lo que queremos admitir en mi reflexión y en mi práctica siempre fui formado y estuve de acuerdo que era posible realizar los proyectos y que era posible negociar con las personas que habitaban el territorio su desplazamiento hoy creo que eso no es así creo que ese lugar de la naturaleza ese arraigamiento vamos a tener que discutirlo y puede ser una condición de no proyectos o sea tenemos una legislación que protege los derechos de las comunidades indígenas y de negritudes pero no tenemos ninguna protección efectiva contra las comunidades campesinas y su arraigo en los territorios ahí viene un elemento que afortunadamente la corte a la luz de la constitución del 91 con sus últimas sentencias nos ha hecho caer en la cuenta y ha obligado a que estemos en protocolos de participación ciudadana de planeación participativa donde podamos tener y definir en esos usos más o menos en la dirección que yo le he dado hoy a la conferencia de territorio otro elemento que me parece importante a través del antropólogo Escobar es como la experiencia del desarrollo ha significado para la mayoría de las personas un rompimiento del lugar las teorías del desarrollo y la economía política son espacios esperanzadores para reintroducir una dimensión basada en el lugar es más quizás también para articular una defensa del lugar aquí yo veo un papel importante de nosotros yo creo que hoy la conferencia trato de hacer un marco de lo que significaría las grandes preguntas pero yo creo que más allá de la ingeniería civil de la ingeniería de minas de la ingeniería eléctrica nosotros tenemos una formación que debe dar un salto hacia la modelación hacia la participación en el diseño de soluciones creo que estamos con unos 20 años de atraso en la formación de nuestros estudiantes creo que no hay que pensar en que los ingenieros de sistemas o los programadores son los que tienen que ver con la realidad virtual con la inteligencia artificial yo creo que todas las carreras deben ser actores de lo que significa hoy la modelación del territorio y la modelación de soluciones pues con esta introducción con una visión que yo sé que el profesor Beethoven puede complementar y profundizar en torno a las redefiniciones y con una visibilidad y una visión desde lo físico desde lo material desde la roca he invitado al profesor Francisco López que le ruego que pase acá se siente con nosotros y parque entonces son parte complementaria obviamente que me van a faltar otros temas ligados a territorio pero creo que nosotros tres podemos dar una una oferta de ideas a ustedes que las deben aprovechar muchas gracias profesor Beto Benzolet bueno buenas tardes esta lectura que voy a proponer de territorio institución es un poco distinta pero creo que complementaria a lo que el profesor ha planteado es distinta porque en mi criterio en lo que yo he venido estudiando y en el debate que tenemos en los estudios de hábitat hay una cierta polarización entre la perspectiva biológica de los temas del territorio del hábitat humano y la perspectiva llamémoslo así política en la que está implicada la ingeniería está implicada la economía y obviamente está implicado un campo muy amplio que se ocupa de lo que nosotros llamamos la ciencia del urbanismo los estudios de la ciudad digamos que hoy estamos frente a una crisis global de la representación de las ciencias que hasta el momento han hablado del territorio la geografía por ejemplo tiene una una imagen de el territorio que si bien dice no se agota en la cartografía está definiendo muchos aspectos de la superficie como la materia prima a partir de la cual se juzga eso que está ahí en el mundo pero que la geología o sus aplicaciones y sus desarrollos van a mostrar que aquello que está en superficie es otra cosa y digamos que entonces en ese movimiento que hay entre las ciencias de la normalización de las acciones humanas sobre el planeta tienen una contra réplica de unas ciencias que propiamente no se ubican en el marco de la normalización sino en un marco de la explicación porque la normalización siempre se traduce en algo que es la intervención humana en el territorio y ahí nos vamos a encontrar con una contradicción muy interesante entre por ejemplo cuando Patrick Guedes que es uno de los grandes autores de las iniciativas de la planificación pero que viene más del campo de la ciencia natural se va a plantear el problema de la organización de la acción humana sobre el medio natural y eso finalmente los economistas lo van a tomar de su cuenta y entonces la planificación no será biológica no será sobre la base del comportamiento biológico del medio natural sino que será muy basada fundamentalmente en los intereses económicos que nosotros los humanos le asignamos a aquello que nombramos como territorio entonces ese es un punto como de partida interesante y quiero señalar que parte de lo que señala el profesor Romero como un atraso un rezago de las escuelas de ingeniería e incluso de las escuelas de planificación de nosotros tiene que ver con el hecho de que el diálogo de los ingenieros con la biología es nulo es decir a pesar de que el medio natural es el espacio hacia donde la ingeniería direcciona la acción esa biología no es digámoslo incorporada en el conocimiento para determinar digámoslo no tanto los límites de la acción sino las posibilidades de la acción que es lo que está haciendo ahora la bioinformática cuando justamente al trabajar sobre la base de la biología todo lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento todo lo que tiene que ver con los aspectos de la afectividad de la sexualidad del erotismo ocupan hoy a ese campo de estudios y es por eso que la informática ha llegado donde ha llegado porque justamente se ha ocupado de aquello que las ciencias del comportamiento como la psicología la neurología piezas fundamentales del ámbito de las ciencias biológicas han planteado al diseño informático o digámoslo un poco más abiertamente a lo que llamamos diseño informacional vamos entonces un poquito más atrás con esta hipótesis o con este planteamiento que es un poco provocativo para digámoslo la discusión de cuál es el lugar de las ingenierías hoy en los problemas que la humanidad se plantea con respecto al asunto del hambre o sea el asunto del abastecimiento de la comida de la alimentación el asunto fundamental del agua el asunto fundamental de la vivienda el asunto fundamental de las materias primas que la minería digámoslo apropia para resolver temas asociados a la construcción al desarrollo de los mecanismos de los artefactos que las sociedades humanas consumen esas cosas digámoslo que hoy le han planteado a distintos ámbitos de la ciencia preguntas de hasta dónde podemos ir hasta dónde hemos llegado y digámoslo qué dilemas nos plantea a nosotros algo que pareciera ser el agotamiento del recurso natural para atender un crecimiento cada vez mayor de las necesidades humanas en cuanto al conocimiento aplicado entonces digamos que hay un asunto que vale la pena pensar uno es que cuando en las ciencias que yo estudio las ciencias de la etnología de la etología la etología tiene que ver con el comportamiento animal es un estudio que ocupa a gente del ámbito de la zoología pero que también ocupa a gente del ámbito de la psicología etcétera en esa etología digámoslo se reconoce que los primeros pasos que nosotros los humanos dimos para ocupar una posición destacada como la que hoy hay en el planeta lo que incorporamos nosotros o lo que hizo posible que nosotros nos incorporáramos como un ser protagónico altamente devastador interventor del medio natural fue el que ese artefacto biológico que nosotros somos se haya configurado en tecnología es decir hay una conversión de nuestro cuerpo en tecnología que por analogía con el medio natural tiene que ver con el hecho de que todo aquello que está puesto sobre la superficie de la tierra incluida el agua es tecnología es decir un árbol en el criterio digamos lo de estas ciencias biológicas como en el criterio de las ciencias que estudian el comportamiento no solamente congregan conocimientos sino que son realmente dispositivos tecnológicos una piedra pues una roca ahora el profesor va a hablar de rocas pero en el mundo de los ingenieros las rocas no piensan las rocas simplemente son rocas o digamos la tierra es simplemente un conjunto digamos lo de materialidades que es difícil caracterizar como inteligentes pues si a los ingenieros se les plantea la tesis de que la tierra es una estructura de pensamiento que la tierra es una estructura de saber hay un escandalizamiento con eso ¿cómo así que la tierra piensa? sí la tierra es una estructura digamos de conocimientos en la medida en que digamos lo está procesando materia y energía y esa materia y energía es conocimiento y lo que hace digamos el humano con las ciencias que nosotros hemos generado a partir de nuestro dispositivo biológico convertido en tecnología esa apropiación de conocimiento y transferencia a nuestros sentidos como digamos estructuras artificiales pero que cumplen un rol fundamental en la medida en que son analógicas o pretenden ser análogas al medio natural entonces ahí tenemos un asunto que es importante discutir que es importante conversar de la distancia que la ingeniería tiene de nosotros mismos de los humanos y de las cosas que existen para caracterizarlas como vida o no vida es decir la tierra puede ser parte de la vida pero esa vida no nos resistimos a considerarla bajo los términos de la inteligencia no es portadora de inteligencia no es portadora digamos lo de de aquello que nosotros caracterizamos en el humano como exclusivo de él y es que hay mente hay pensamiento hay racionalidad hay conciencia e incluso hay brutalidad para que existan todas esas cosas debe existir lo otro eso nos lleva a otro planteamiento que es interesante discutir si hay una relación entre tecnología y dispositivo biológico en el caso de nosotros los humanos que es planteado pues por los estudiosos del comportamiento por los etólogos y también ahora más recientemente por los bioinformáticos que justamente todo eso que observamos con la informática de que ella sea capaz no sólo de transferir sino de replicar no solamente de replicar y copiar sino incluso de diseñar organismos cuasi digamos los semejantes que remedan digámoslo la vida eso es posible gracias a que el conocimiento ha ido allí donde la ingeniería no ha actuado todavía en nuestro medio en el medio colombiano o en el medio latino bueno de pronto Argentina está por fuera de eso algo México de pronto Chile nosotros estamos por otros linderos por ejemplo la biotecnología con la genética etcétera autores que vale la pena que ustedes si quieren explorarlo para estudiar ese tema de la relación ingeniería-biología y sus aplicaciones uno de ellos se llama Stephen Vogel que escribe un librito que se llama Ancas y Palancas él es un biólogo molecular y a partir digamos de ese trabajo investigativo él va a mostrar la relación que cómo se comporta cómo la naturaleza diseña comportamientos y cómo nosotros los humanos diseñamos comportamientos a partir de la tecnología y va pues simplemente a evidenciar una cosa que es evidente y es que nuestras tecnologías son rígidas son de ángulos rectos es decir no se doblan no se curvan no son flexibles en tanto que las tecnologías naturales tienen esa propensión a la flexibilidad a algo que es un término también relativamente nuevo en el mundo de la tecnología digamos lo vista en un sentido ampliado informático que es el concepto de transducción es decir la información que se incorpora al artefacto bajo ese mecanismo de la transducción no es simplemente operativo o funcional sino que es comportamental es decir el artefacto incorpora el comportamiento al desempeño y a la inteligencia de ese objeto que es lo que ya estamos viendo con algunas máquinas informáticas robóticas por ejemplo en donde hay un replicamiento del comportamiento en ese objeto la máquina piensa la máquina despliega una capacidad de pensamiento despliega un conocimiento y digamos lo tiene conciencia y una cosa que es interesante que es tener intereses es decir es ser deliberada ese aspecto Stephen Bogle es uno el otro que es muy interesante que es un biólogo molecular de la Inglaterra se llama Rupert Cheldrake de Rupert Cheldrake o Cheldrake como ahora con el tema de traer a nuestro idioma rupestre la traducción lingüística de estos términos Cheldrake va a plantear también biólogo molecular otro asunto muy interesante y es el carácter biológico de la cultura eso que nosotros tramitamos en la vida cotidiana como lenguaje como lengua le da le asigna un carácter biológico entonces digamos yo estoy hablando acá esto que sale digamoslo bajo la forma de lo que la lingüística estudia la fonología o que también se estudia desde el punto de vista de la representación en la fonética o que también se estudia desde el punto de vista de la lingüística la semántica de cómo y por qué le damos significados a las cosas o otra cosa que es importante que tiene que ver con la sintaxis por qué las cosas se relacionan de este modo y no de otro por qué cuando yo digo P y A dice Pai por qué y eso qué implicaciones tiene en la organización sintáctica de las palabras de las sílabas y obviamente de la comunicación esa artefactología es biológica en el criterio pues de en algunas otros lingüistas van a decir que la lengua es un artificio es una estructura artificial en la medida en que nosotros nos valemos de una maquinaria de una ingeniería que es un alfabeto estructurado de un modo tal que con el aprendizaje nos permite a nosotros bajo distintos tipos de combinaciones hablar pero resulta que ese problema de las hablas y ese problema del proyectar las hablas en la cultura digámoslo determina o define el campo de la acción cultural del desempeño del desarrollo cultural que explicará por qué un asunto como que sigue vigente en Colombia que un fenómeno como el colonialismo español cuando llega acá no sólo con armas con arcabuces sino que llega con otro tipo de objetos simbólicos como todo lo que es digámoslo la artefactología religiosa católica cristiana produjo una cosa que algunos llaman hecatombe cultural destrucción cultural de la cultura amerindia y la instalación en esa cultura y otra cultura entonces en la discusión queda claro que hubo una tecnología de base biocultural la lengua que fue capaz digámoslo porque hubo la prohibición ustedes indios no hablen en verano no hablen cuna no hablen esas lenguas que se hablaban fueron prohibidas fueron restringidas fueron matadas es decir se produjo una especie de existe la palabra pero no la tengo a colación en este momento los genocidios operan no solo sobre los cuerpos los genocidios también operan sobre un asunto fundamental que son las lenguas entonces hubo una destrucción masiva de lenguas nativas todavía perviven 67 en la selva amazónica colombiana pero hubo digámoslo una devastación cultural que pasó por la lengua que ocurre cuando le desbaratan la lengua a una sociedad que ocurre cuando a una sociedad le desbaratan ese dispositivo comunicativo que es territorial porque ese es el otro aspecto la lengua es el dispositivo biológico con el que una sociedad se instala territorialmente de ahí de que sea digamos lo muy complejo desagregar la lengua del territorio porque lo otro es que la lengua es un traductor es un dispositivo de traducción de otro tipo de operaciones que se hacen con la lengua como por ejemplo lo que ocurre cuando yo apropio una lengua por ejemplo la química o la física o las matemáticas que requieren de esa lengua para poder pensarse como lengua específica sin esa lengua que llamamos nosotros español inglés chino árabe no sería posible un ejercicio de apropiación del mundo natural bajo lenguajes específicos que llamamos nosotros química biología matemáticas danza música teatro etcétera entonces ese conjunto de lenguas son fundamentales en el mecanismo biológico para que una cultura produzca lo que ella produce para que ella se identifique y se instale territorialmente como un proyecto cultural con identidad o con arraigo ¿qué ha pasado? entonces tenemos digamos un tema interesante y es el papel el rol fundamental de las lenguas y los lenguajes en los procesos de configuración del territorio en las sociedades pero también en la configuración de las sociedades mismas hay una relación de concomitancia entre territorio y sociedad para que haya digamos territorio configurado pues debe haber una sociedad grupos de humanos que se asocian para definir determinado tipo de roles de responsabilidades y compromisos allí entonces digamos que aparece entonces otra figura que es importante analizar que es fundamental en el territorio si para las ciencias de la vida en general uno reconoce se reconoce que este aspecto del cual hemos hablado la lengua por ejemplo es digamos lo fundamental para la constitución de esas ciencias o digamos el organismo mismo humano biológico es fundamental para que esa se constituya como ciencia en el caso de los que estudiamos a los humanos es la institución la que hace las veces de ese organismo la institución es un vector es un mecanismo que tiene características biológicas a partir de la cual nosotros los humanos instituimos configuramos relaciones de interés en el mundo la institución entonces digamos lo tiene unas particularidades que generalmente nosotros despreciamos por ejemplo la institución de de empleemos un término que ya se desgastó también la moral la moral es una institución sí ¿por qué? porque digamos la moral es la que regula la que tramita el acuerdo social en torno a aquello que una sociedad conviene se puede o no se puede hacer la moral incluso en la filosofía se le da un carácter fundamentalmente técnico porque la moral tiene un carácter procedimental y la moral es fundamental en el proceso de producción transformación mutación desarrollo de las instituciones entonces diremos que por ejemplo los territorios e instituciones no existen para que haya digamos lo territorio debe haber instituciones y estas instituciones digamos que con el desarrollo de las nuevas tecnologías han quedado expuestas en la medida en que aquello de lo que habló ahora el profesor Romero por ejemplo las instituciones del mundo moderno los estados las naciones los departamentos los municipios los barrios ese tipo ese tipo de instituciones y de figuras y representaciones territoriales sufrieron ya un desgaste es decir ya resulta un poco complejo definir en qué barrio vivo yo habito yo en la medida en que la tecnología informacional nos coloca a nosotros en la simultaneidad de unas instituciones que todavía no sabemos cuáles son el simple ejemplo de una moneda que ya salió que es digamos lo que facilita las transacciones económicas en la nube el bitcoin está indicando de que en muy corto tiempo esa economía informacional va a plantearle serios problemas a las economías de la tierra aquellas que se siguen estructurando con las monedas como el dólar el rublo el chino el yuan etcétera en la medida en que ya digámoslo planetariamente hay un mecanismo distinto de negociación tecnológica de los vínculos de las relaciones y eso significa que los territorios que nosotros reconocemos como territorios ya no son que incluso aquello que nosotros llamamos patria o que llamamos Colombia eso ya digámoslo existe como nombre pero hay una serie de trasvasamientos de carácter institucional informático que nos deciden que nos programan que nos planifican y que nos modifican nuestros actos y que incluso están modificando otra cosa fundamental que para el caso de la colonización española lo tuvimos claro que fue digámoslo la destrucción de la lengua de las lenguas naturales nativas y el establecimiento de una lengua vehicular dominante hegemónica el español y ya digámoslo en la nube se está configurando una lengua planetaria informática que ya hay indicios de la erosión del desgaste de las lenguas que hasta el momento nos han identificado hay que estar atentos a eso hay que estar atentos a eso entonces es bajo ese marco general en donde digamos pienso yo que las posibilidades de una reforma universitaria de una reforma de los programas de conocimiento de futuro es bien compleja en la medida en que nosotros seguimos en jurisdicciones que están ya muy agotadas que son las de considerar de que el mundo se puede representar entonces seguimos representando el mundo con la ingeniería civil con la ingeniería de petróleos con la ingeniería de minas con la historia con la antropología con la sociología y digamos que eso ya esas representaciones ya están en en trance de de disolución en México hay un asunto muy interesante con las universidades de allá las nuevas universidades de las contemporáneas no las viejas no es la universidad esa de la UNAM sino la universidad autónoma metropolitana por ejemplo los procesos de organización de los conocimientos es por dimensiones los estudiantes se meten a están en dimensiones y en las dimensiones esas navegan y finalmente definen un perfil de interés en el conocimiento y obviamente llegan a unos campos cruzados convergentes donde la ingeniería está generando unos vínculos con biología con varias cosas que en nuestro medio todavía no ocurren nosotros seguimos en las jurisdicciones de una facultad de ciencias una facultad de ingeniería una facultad de ciencias humanas de arquitectura y eso realmente es bastante anacrónico pues los profesores que pertenecemos a esa era pertenecemos al ámbito del anacronismo somos anacrónicos y digamos que si va a haber un reto como de transformación de de las universidades en una perspectiva planetaria no jurisdiccional Colombia o México o Chile porque es que ya la ciencia la ciencia se planetarizó sin nosotros está planetarizada por lo menos la ciencia que está en la cúspide no en la que nosotros estamos viviendo entonces es ahí donde tendríamos que pensar algo que un filósofo o que otros algunos filósofos han reconocido como un problema y es que se produjo una suerte de desterritorialización de los ámbitos del conocimiento respecto a digamos lo que son la definición de objetos ya los objetos no son territoriales como los teníamos concebidos y eso por eso es hermosa la informática porque la informática está resolviendo un conflicto entre ecologistas e ingenieros en temas como la minería porque puede haber minería y debe haber pues claro que sí pero tecnológicamente quien ofrece mayores posibilidades hoy de hacer una minería que no produzca digamos los impactos tan destructivos en el medio natural es la informática en la medida en que ella puede digamos incorporar modelos menos disruptivos y más transductivos en las relaciones con la naturaleza y eso entonces nos asemejará más a la naturaleza y digamos lo corregirá un vicio que tenemos que es el del distanciamiento nuestro respecto al mundo natural eso tiene que ver con un asunto ya para cerrar porque creo que se me pasó el tiempo tiene que ver con un asunto que lo estudió mucho un discípulo de de Freud era un neurólogo psiquiatra y Wilhelm Reich estudió mucho el tema del carácter y ese carácter lo estudió a partir de un asunto que él lo llamó Ergon pues era la energía él llegó exiliado a Estados Unidos el FBI lo atropelló y lo detuvo lo consideró loco y finalmente Wilhelm Reich quedaron las memorias de él pero que es lo importante a reconocer aquí que en estas tecnologías hay una fuerza fundamental para el análisis y para la reconversión de nuestros patrones de análisis que tienen que ver con algo que el psicoanálisis estudió la libido la libido tiene que ver como con ciertos estados digámoslo anímicos críticos de nosotros por ejemplo en el caso han dicho que las damas la histeria la histeria también es masculina pero la histeria que tiene que ver digámoslo con una disfunción que es orgánica que tiene que ver más como con el asunto un asunto transaccional de afectos de correspondencias de reciprocidades en el marco como de ese organismo pues energéticamente Wilhelm Ray lo comprendió a partir de cosas muy sencillas como talleres en donde esa libido puede digámoslo transferir información a un campo abierto de comunicación de conversación de vínculos y lo que está ocurriendo con la tecnología es un tanto eso es decir es poder ampliar el marco de comunicaciones de enlaces de sinapsis que es lo que ocurre en el cerebro y ocurre obviamente no tiene por qué dejar de ocurrir en los actos con los que nosotros proyectamos tecnológicamente nuestras relaciones con el medio bueno yo creo que por ahí profesor espero no haberme embolatado mucho bueno gracias gracias aplausos yo me gradué como ingeniero hace como unos 25 años y cuando llegué al mundo laboral llegué con unas competencias a trabajar en la parte técnica y encontré unos grupos económicos en las cuales desarrollé mis actividades profesionales después de 20 años vuelvo a la universidad y encuentro algunas sorpresas por ejemplo que las humanidades todas esas bases que me dieron a mí como ingeniero ya no existen ya no se las darían a los estudiantes dentro de sus carreras técnicas entonces esa base de fundamentación social que tenía el ingeniero de formación ya no existe ya no la tiene esa es una de las cosas que me ha impresionado y me ha impresionado muchas veces como la informalidad de la tecnología afecta a los sitios de trabajo y de estudio ¿cierto? no pueden estar tranquilos sin tener los audífonos puestos y otra serie de cosas no están concentrados en el mundo del trabajo estas son las cosas que me han impresionado que en su mundo profesional pues van a encontrar que no existe que no es así ¿listo? que eso es otro mundo voy a hablar del municipio de Medellín y voy a hablar de algunas historias que me ha tocado vivir dentro del mundo empresarial como ingeniero tenemos el valle y en el valle de Medellín tenemos el municipio y el municipio tuvo una concepción como municipio algo así como una escuela medio francesa y la colocaron en los años 50 ahí nacieron las empresas de servicios públicos que llaman EPM esa empresa de servicios públicos consideró el manejo del agua bajo dos sectores proveer agua a los habitantes y dos generar energía pero ese valle no tiene agua empecemos por ahí el agua no está en el valle y el agua que tenía en sus reservorios que son los acuíferos lo que hemos hecho en los últimos 50 años es taparlos locales, vías impermeabilizarlos en la parte eléctrica teníamos que llevar la electricidad y traerla de otra parte o sea que nos salimos del territorio donde está la ciudad y entramos a otros territorios toda la plusvalía que generábamos con todos esos beneficios de otros territorios era para los habitantes de la ciudad no para los habitantes de esos territorios todo era para la ciudad por decir algo en el proceso de generación de energía el 89 o 90% del producto interno que producía la empresa era para el municipio de Medellín y lo que produce la empresa está en el sector de generación y lo que está en el sector de generación no está en ese territorio que llamamos el valle de Aburrá está en otros territorios entonces toda esa plusvalía territorial de territorios anexos los traíamos al territorio nuestro que es el valle de Aburrá fuera de eso interveníamos en algunos sectores como Caldas como era la parte alta de las cuencas de la cadena de la electrica de Porce pues le colocábamos unos condicionantes y unos determinantes ambientales que también perjudicaban otros sectores de la economía como las empresas forestales que también estaban en el área desde hace más de 50 años recordemos que en esa época los manejos de las aguas ellos mismos hacían el cuidado de sus cuencas y en todos esos sectores trabajaban todos los ingenieros de la facultad y de agronomía aquí de la Universidad Nacional eran todos los que manejaban otro aspecto importante de esas épocas hasta los años 60 era que los ingenieros hacían carrera dentro de la empresa comenzaban como ingenieros técnicos que iban avanzando hasta que llegaban al jefe de departamento técnico posteriormente llegaban como un recurso humano y empezaban a manejar sus finanzas y subían a un gerente técnico y al último terminaban ya en su vida profesional como los gerentes eso ya no existe eso ya no lo han vivido ustedes tienen que desarrollar unas competencias para ubicarse en cada uno de los niveles del sector empresarial en el mundo de los negocios y cómo se maneja ya no se maneja así el mundo de la ingeniería listo no es una de esas carreras esos son muy poquitos casos en que se ocurren otro aspecto que tenía la ciudad ya llegando a los años 80 es que la empresa en el sistema de globalización y de mercados encontró otro gran reto y era que antes solamente se dedicaban al aspecto técnico entonces las partes de generación la facultad de minas y todos los ingenieros caían a ese sector de energía a desarrollar y apoyar todos esos proyectos de ingeniería etcétera etcétera en los diferentes sectores de aguas o electricidad todos esos sistemas de distribución cambiaron en el momento de los años 80 cuando apareció una nueva figura y la nueva figura se llama el cliente y no existía el cliente entonces comenzaron a salir unas nuevas competencias profesionales que tenían que dirigirse a esas áreas administrativas que la universidad también las tenía pero no dieron el nivel que requería el mercado y muchas otras universidades llenaron todos esos vacíos con esas nuevas competencias que requería ese mercado no solamente es el cliente como tal sino todo lo que estaba detrás a nivel tecnológico todos los software y todos los equipamientos que se requerían para manejar toda esa nueva figura del cliente que hoy la vemos muy normal cualquiera va a una oficina de un teléfono celular y allá lo atienden lo llaman por un teléfono y lo atienden en un call center en los 80 no existía nada de eso ninguna de esas figuras y tuvo que las universidades desarrollar toda una serie de competencias a nivel de informática a nivel de procesos y a nivel de algo nuevo que estaban haciendo y que ahora apenas se está materializando que es lo que llamamos la inteligencia de negocios todas esas herramientas se están fundamentando y requieren unas nuevas competencias sin los ingenieros no es como decían ahora que el ingeniero de petróleo y el ingeniero geólogo ahora requieren nosotros ingenieros con otro tipo de competencias pero las fundamentaciones son casi las mismas su matemática su fundamentación social toda esa base de ingeniería es la misma pero esas nuevas competencias hay que desarrollarlas dentro de la universidad a veces creemos que el mundo está aquí el mundo es redondo es muy grande constantemente se están generando nuevas tecnologías y sistemas está mucho más de lo que vivimos el día a día aquí en la universidad el otro tema grande entonces que se dislumbró es cómo adaptar una empresa de servicios a una nueva vivencia territorial a una nueva vivencia de negocios entonces comenzaron las empresas en Colombia y en el mundo a sufrir lo que llamamos una transformación empresarial un nuevo estilo de mirar los negocios y posicionarlos en el territorio estamos hablando de negocios estamos hablando de la visión utilitarista del negocio ¿cómo vamos a hacer eso? resulta que los ingenieros que trabajamos en esa época nos tocó ese reto y nosotros no habíamos de eso y nos tocó enfrentarnos a ese tema ¿cómo vincular todos esos nuevos elementos de negocio a nosotros que éramos los ingenieros que hacíamos una competencia técnica y teníamos que adaptarnos a ese mundo con todas esas nuevas competencias teníamos que adaptar una empresa a un nuevo negocio lo primero que hicimos fue separar todo ese negocio por unidades de negocio separar las unidades de negocio por energía por aguas todo lo que era de distribución ya sea de gas de televisión de entretenimiento etcétera y empezar a generar cómo podemos atacar nuevos mercados para poder crecer la empresa cómo defender lo que tenemos y cómo fortalecerlo desde el punto de vista tecnológico y lo más importante era que ya no le mandábamos la cuenta a la señora para que la pagara sino que la señora ya era una cliente y resulta que el sector de telecomunicaciones tenía un desarrollo tecnológico muy grande y lo único que yo vendía era una línea telefónica una línea fija y eso ya desde hace 20 años sabía que en 20 años desaparecería y hoy está a punto de desaparecer prácticamente no tiene ya sentido tener una línea de esas desde el punto de vista del costo entonces todo ese mundo se vislumbró desde hace 20 años y se vislumbraron todas estas unidades de negocio teníamos que generar más recursos para quienes para los que viven en ese valle que son los que obtienen la plusvalidad de la empresa y plusvalidad de otros territorios entonces nacieron nuevos mercados ¿cuál es el mercado más cercano? el occidente colombiano y ahí es donde están posicionadas las unidades de negocio existen unos márgenes de participación que lo reglamenta el Estado y si ya los llenamos entonces nos vamos a otra parte y nos vamos al exterior nos vamos a Chile nos vamos a Panamá nos vamos a otras partes desde el punto de vista de los negocios igual es el esquema de Argos igualitico más o menos esquema de negocio entonces tenemos unas unidades de negocio los ingenieros que eran técnicos el petróleo el geólogo el minero se tienen que enfrentar a esas nuevas condiciones de mercado y esas competencias todas ustedes las deben desarrollar porque cuando salgan a hacer sus labores técnicas van a estar inmersos en unos mercados de competencia y los mercados de competencia requieren unos roles y unos comportamientos también desde el punto de vista de negocio no es eso clásico las rocas se clasifican en metamórbica etcétera unos conocimientos básicos está bien pero hay que aplicarlos al mundo del desarrollo territorial y de beneficio de desarrollo de esos territorios la empresa entonces se centró en esa transformación en un nuevo estilo de negocio por lo tanto se apartaron unas unidades de negocio entre un esquema empresarial que lo utilizan en la China en Rusia en Argentina en Colombia en cualquier parte las empresas que tenemos aquí tienen el mismo esquema de negocio son esquemas nacidos desde la Universidad de Harvard desde los años 40 no ha habido ningún cambio adoptamos todos esos esquemas solamente que les colocamos muchísima tecnología participa la facultad de Minas grandemente con todos sus profesionales en ingeniería y comienzan a participar en todos esos temas los ve uno los ingenieros civiles jefes de informática el jefe de informática de PM un ingeniero civil y ve uno todos los ingenieros llenando unos nuevos roles de tecnología que requerían unas competencias que no existían no existían y llenaron esos ingenieros técnicos llenaron todos esos vacíos ingenieros técnicos gerentes de la gerencia comercial por ejemplo llegaron unas nuevas competencias así como decían ahora que las universidades modernas están perfilando unas nuevas competencias para estar en el mercado la empresa se acomodó con todo ese nuevo esquema y por ejemplo pasamos de tener ingenieros que sacaban la mano en el carro que los llevaba a almorzar con su vehículo que es el de la empresa sacaban el codo por la mano derecha los pasamos a que sacaran el codo pero por la mano izquierda se fueran en su propio carro para la casa a almorzar cambiaron todos esos esquemas proteccionistas que tenían los ingenieros y los situamos en un nuevo esquema de negocio un nuevo esquema de valor de negocio aplanamos todas las estructuras había 10 jefes para llegar al día abajo existen dos todas las empresas se aplanaron se colocaron grupos multidisciplinarios de trabajo y ya no era el técnico solamente haciendo un proyecto sino que eran muchísimos ingenieros 10 o 20 desarrollando un proyecto con todas las componentes ejemplo en el tema ambiental hace 20 años pues no existía el ingeniero ambiental entonces alguien tenía que cumplir esas competencias entonces que las cumplía los ingenieros forestales fueron los primeros que se tiraron a ese barco bueno vamos a atacar este tema y empezaron a llegar otros ingenieros en esos temas de la parte ambiental y empezaron a llenar esos requerimientos de los proyectos que se tenían y así sucesivamente esos grupos se iban homogenizando entonces esas competencias con el correr de los años y el desarrollo empresarial se han desarrollado en temas variados de competencias entonces la invitación es que desde el punto de vista desde el punto de vista de las competencias que se requieren para el desarrollo profesional es muy probable que lo que estudiaron como básico básico eso no es lo que van a desarrollar van a entrar van a entrar a un medio donde existen unas determinantes en esas empresas que requieren unas soluciones y van a tener ustedes mismos que desarrollar con sus competencias básicas que tienen una solución a esa problemática que vive en el mundo de los negocios así le va a pasar a todos esta es la realidad de lo que les pasa en el mundo laboral ¿qué le pasa con este? ¿a qué sigue? dale más adelante hacia adelante hacia adelante ahí entonces la compañía tuvo que cambiar todos sus sistemas todos esos sistemas internos como decir los sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo todos esos sistemas que tenemos internos tenían que darle un paso a la tecnología entonces como se manejaba la contabilidad etcétera eso ya no se va a manejar así ahora vamos a hablar de planeación de los recursos empresariales entonces nacieron todas unas herramientas de ERP dentro de las compañías y se hizo toda una transformación de todo ese manejo que se hacía dentro de la compañía y todo el informático o sea que desde que yo hacía un pedido de compra se manejaba ya sabía contabilidad ya sabía el jefe ya sabía era un proceso colaborativo dentro de la organización en la información lo mismo pasaba con el cliente cuando el cliente llegaba en un face to face o se comunicaba por teléfono en un call center inmediatamente las herramientas de CRM detectaban eso eso puede ser muy normal hoy en día hace 20 años no lo era hoy en día cualquiera llama a un call center y me amplía el teléfono me corto el teléfono compro un servicio de televisión en sus call centers no asistía entonces en los 80 hubo que adecuar todas esas tecnologías a una figura nueva que había aparecido en los 80 que nosotros no teníamos en cuenta que era el cliente toda esa provisión empresarial requería conocer más de esos clientes y no solo eso conocer más de la competencia cómo se movían cómo eran sus planes y entramos al mundo de la inteligencia de negocios no solamente interno sino externo cómo conocer todos esos movimientos empresariales y manejar el plan estratégico de la organización de acuerdo a esos esquemas entonces en casi todas las empresas nacían inteligencia competitiva y unos se miraban a otros los otros los miraban a los otros y hoy en día existen todas las empresas sus cuatro o cinco ingenieros especialistas en inteligencia competitiva que constantemente están mirando los mercados y cómo se mueven cómo son los planes de teléfono celular en Brasil o en Chile o en México qué margen tiene qué mercado están a qué edades están dirigidos cuánto es la memoria todo ese tipo de cosas esas empresas las analizan y las entran en su sistema de producción y de servicios todas las promociones que nos ofrecen día a día a nosotros todas esas promociones nacen de inteligencia de negocios va a ser cualquiera todos los días vamos al éxito y en el éxito lo primero que nos preguntan es inteligencia de negocios lo primero que me pregunta es cuál es su cómo se dice eso cuál es sus puntos le pregunta el éxito cuáles son sus puntos la inteligencia de negocios automáticamente sabe qué compré y qué no compré por eso no me puede no me debe extrañar caminar por el éxito y encontrar un atún con unos espaguetes en promoción juntos por eso no tiene nada que ver uno con el otro sí por inteligencia de negocios hay unos perfiles de compras para ciertos almacenes hasta para ciertos días con cierto tipo de mercados qué es lo que compra nace una figura nueva desde el punto de vista de la inteligencia de negocios que se llama el empaquetamiento de servicios en el empaquetamiento de servicios las empresas empiezan a mezclar unas cosas con otras donde todos ganan y parte de ese descuento se lo transfiero al cliente y parte de ese descuento pasa a ser utilidad para la empresa por eso vemos cosas que no casan que si usted compra con la tarjeta tal entonces le dejo el televisor más barato que si hace tal cosa entonces le dejo otra cosa más barata y empiezan a hacer empaquetamientos y todos los días nos bombardean con empaquetamientos todos los santos días en la televisión y en la prensa estos esquemas empresariales se preparan para esos mundos de competencia entonces esa empresa que nos provee la plusvalía con la que disfrutamos la ciudad con la que disfrutamos las calles bonitas los parques los puentes todo eso viene del manejo de toda esa empresa con este sistema ante unas situaciones de mercado y adoptándose a un espacio territorial y de donde la principal plusvalía que obtiene de los servicios que presta no está en el territorio entonces dentro de los esquemas estratégicos fue absorber las empresas que prestaban los servicios en el territorio EADE y etcétera y absorbieron esas empresas EATEL etcétera dentro de ese sistema y comienzan a hacer en los 80 otra nueva figura que se llama la responsabilidad social en las empresas parte de esas utilidades tenían que trasladar a esas áreas de operación donde se ofrecían donde se obtenía esas plusvalías de negocio esa responsabilidad social no solamente era esa que miraban antes que es que yo actúo con esa responsabilidad con lo que tengo solamente alrededor de mi operación o sea que si yo tenía un embalse actuaba alrededor del embalse le hacía tres o cuatro escuelas a los campesinos les mejoraba la vía etcétera no ahora tenía que ir al territorio y llegar allá pero yo como empresa no puedo llegar ¿cómo llego? a través de las fundaciones entonces nacen las fundaciones que son esos vehículos que llevan todas esas plusvalías y las van a llevar a los territorios y se comienza entonces a armar unas nuevas situaciones empresariales del mundo desde el punto de vista de los negocios ¿eso por qué? porque los ingenieros en este momento requieren unas nuevas competencias que los sitúe en ese marco de actuaciones desde el punto de vista laboral de tener trabajo en ese mundo es que están saliendo todos ustedes a laborar desde el punto de vista empresarial entonces nos encontramos en el tema ambiental en el tema ambiental tenemos todo el tema de monitoreo la ciudad está contaminada necesitamos monitorearla necesitamos al ingeniero mecánico al ingeniero electrónico etcétera etcétera de ingenieros no solamente el que medía el aire desde el punto de vista de ambiente ahora necesitamos todos unos esquemas tecnológicos que nos den una vigilancia y nos están diciendo cuándo va a llover qué sectores están contaminados nos den las alertas en el valle y empezamos a generar unas nuevas competencias para vivir en el entorno que estamos viviendo dentro de ese bache de esas tareas se encargan algunas instituciones como decían ahora para que haya un territorio tienen que haber unas instituciones esas instituciones se encargan de hacer esos monitoreos y esos manejos del territorio pero hay otras cosas del territorio y hay unas demandas que hacen las personas que viven en el territorio hay una demanda grandísima de servicios ambientales entonces por eso nace el parque Arbí nace en los parques y hay una estrategia grandísima desde el estado desde hace 15 años y otras instituciones del estado que van a llenar esos espacios de esos servicios ambientales y no nos debe extrañar que uno o dos millones de personas algo así están yendo al año al parque Arbí ahora se nos presentan otros problemas de cómo manejar todo lo que generan todos los residuos etcétera y la sociedad nuestra sigue demandando servicios todos quieren carreteras bonitas todos quieren todo todo eso que ustedes ven en la ciudad alguien lo tiene que proveer son todas estas empresas prestando todos estos servicios que generan una plusvalía y que la que disfrutamos nosotros cuando salimos de aquí tranquilamente en la bicicleta para ir hasta el metro alguien está pagando la bicicleta y alguien está pagando el metro para ir hasta allá y nosotros allí comemos la bicicleta y nos vamos hasta allá pero todos esos montajes son unas plusvalías empresariales macro que tenemos en el territorio entonces para concluir la anterior en este tema el territorio como lo vemos es muy complejo y requiere unas competencias no solamente esas académicas que nos están dando sino unas competencias que nos permiten tener una adaptabilidad tecnológica para poder estar en ese mercado y ese medio y peor aún si nos vamos a una ciudad como Bogotá o otro lugar que demandan todavía competencias mucho más complejas esas competencias que son puristas que no es que yo soy el que voy a estudiar la edad de radiométrica de una roca habrá uno si no hay dos la realidad del medio donde ustedes van a trabajar en el mundo de los negocios requiere tener una mentalidad mucho más abierta y desarrollar unas competencias tecnológicas que los permitan adaptarse a ese medio voy a mostrar un caso ejemplo rápido de cómo tenemos un territorio y cómo llegamos a un territorio con esto a darle una solución a una problemática Oscar ayúdame a la primera la Facultad de Minas está haciendo un proyecto en el municipio de Morindo ese municipio tiene una problemática muy compleja pero no es una problemática que se resuelve desde el punto de vista de gestión territorial no es una problemática que es natural y hay que llegar con unos condicionantes ambientales yo no los puedo cambiar entonces vamos a ver cómo puede ser ese plan de manejo de ese territorio ese municipio en el año 92 en la parte en la anterior un segundito muestro bastando un segundito ahí observamos en Antioquia al occidente en rojo la parte izquierda el municipio de Morindo en el año 92 ocurrió un sismo destruyó completamente la población la población estaba situada en un río dale la siguiente dale la que sigue la que sigue dale aquí está situada la población en el fondo ya vemos el río Atrato y la población fue destruida completamente en esa época no existían esos mecanismos de atención de emergencias como existen hoy con esas competencias y esa multidisciplinariedad en las temáticas llegaron con un helicóptero montaron a los niños montaron a las mujeres y los sacaron de ahí porque eso quedó destruido y los hombres vayan a pie como puedan todos los trajeron y los colocaron junto al río Atrato y el río Atrato crece tiene unas crecentes e inunda el territorio o sea que los sacaron de un sitio de destrucción y los colocaron en un sitio de inundación quédense aquí tranquilitos que en pocos meses los vamos a reubicar eso fue hace veintipico años y ahí están todavía devolvámonos entonces tenemos una destrucción grandísima en la parte de las montañas de deslizamientos entonces ahí entran los geomorfólogos los geólogos y estudian todo ese territorio y encuentran todos esos deslizamientos luego entran los hidrólogos y cogen todos esos materiales que estaban ahí y la lluvia como era un sitio que está en el Chocó llueve muchísimo cogió todos esos sedimentos y los llevó a los canales de los ríos y los canales se llenaron de sedimentos o sea que cada que llueve los ríos se inundan los seguimos salen y inundan todas las zonas alrededor y segundo es selva y los árboles como son unas zonas que tienen unas costras sobre el territorio los árboles con las raíces no son capaces de entrar en el suelo o sea que quedan en el piso y estiran las raíces cuando cae grandes lluvias o vendavales los árboles sufren volcamiento en masa y cuando hay algo que los mueve un sismo o los mueve un periodo invernal muy grande todos esos árboles viajan a los drenajes y generan grandes empalizadas en todos los ríos y fuera de que estoy inundado y fuera de que me sitiaron en un sitio donde me pusieron que me inundaron fuera de eso la gente desde el punto de vista de su tejido social la gente era agricultora manejaba toda la parte de la parte agropecuaria y los llevaron en un río a que se volvieran pescadores o sea que todas las personas de hace 20 años por acá todos esos muchachos jóvenes no hacían lo que hacían sus padres y les modificaron todo ese tejido social que tenían el punto de vista de su trabajo y sus proyectos de vida en el sismo pues se destruyó completamente las viviendas incluyendo las zonas indígenas aquí vemos en la última fotografía como esos tambos y las casas de los indígenas también se destruyeron y en la parte de las inundaciones pero aquí observamos esta edificación aquí donde está está a tres metros sobre el suelo y mire ya donde está el agua todo eso está inundado ese municipio requiere en su casco urbano en este momento un reasentamiento como fenómeno natural ese municipio está situado en una zona de intensidad sísmica eso no lo puedo cambiar yo no puedo hacer nada sobre eso no le puedo decir a la placa tectónica no esté ahí en los últimos 30 o 40 años ha temblado 40 mil o 50 mil sismos no le puedo decir no no tiemble no lo puedo hacer lo que sí puedo hacer es garantizar desde el punto de vista de la ingeniería unas nuevas competencias a ese hábitat para que garantice el sostenimiento de esas viviendas y de esos equipamientos en ese territorio eso sí lo podemos hacer va a costar más sí va a costar más pero es la única condición que podemos hacer para adecuarnos a ese territorio entonces se requiere un plan de reestructuración entonces la facultad de minas ha estado trabajando con ese municipio generando todo un plan de reasentamiento con la primera etapa de un reestructuramiento de resentamiento donde participan 10 o 12 profesiones diferentes de ingenieros cada uno con un perfil diferente en cada tema cada uno en cada tema diferente el hidrólogo el ingeniero forestal el ingeniero ambiental el agrónomo el social todo el arquitecto los que manejan ya el concepto más amplio del hábitat todo hay una serie de profesionales que se requieren para darle esa estructuración a esos resentamientos entonces resumiendo esto y con lo anterior que les contaba ese nuevo mundo de los negocios que requieren esas nuevas competencias y estos proyectos que requieren ciertas competencias son trabajos en equipo son trabajos en comunicación son trabajos estructurados entre muchísimas profesiones para darle solución a los problemas no es como cuando yo salí de ingeniero que me entraron en una empresa y yo trabajaba en la planta de investigación y desarrollo uy eso suena como muy elegante y me entregaban una roca y me decían esta roca para qué es y yo tenía que pasar ese material yo por todo un proceso industrial en que encontraba cómo se hacía yo hoy en día eso ya no existe hoy en día existen trabajos colaborativos sobre unas problemáticas de materiales y de cualquier otro tema la segunda fase ya viene a ser la construcción de las obras un plan de estos bajita la mano puede tener más o menos unos 50 proyectos entonces aquí viene la otra problemática del ingeniero es la gestión de proyectos ¿quiénes los hacen y quiénes los van a hacer? todos ustedes todos ustedes van a ser mañana los directores de los proyectos de todos sus proyectos todos ustedes hay cosas temáticas que ustedes no la saben pero tienen las bases ingenieriales como comentaba el profesor para desarrollar todos esos proyectos luego se procede al resentamiento y viene otro tema que es muy complejo que a nosotros como ingeniero nos atropella que es todo el manejo de ese tejido social y todavía me asombro más que a los ingenieros de ahora no les enseñan nada de ese tema de humanidades todavía me preocupa más ese tema y ese manejo de ese tejido social que hay en todas esas regiones es fundamental en el desarrollo de los proyectos y cada día se vuelve más una barrera de trabajo y por último no es que ya los dejé ahí chavo los tengo que dale dale que sigue dale que sigue los tenemos que llevar a un desarrollo de unas capacidades luego rehabilitarlos en ese tejido social que habían perdido durante estos 20 años y luego reactivar económicamente todo ese territorio y todo esto es un plan de proyectos y de esto salen otros 20 y 30 proyectos que el pecuario que la agricultura que el transporte etcétera etcétera entonces esto es un gran portafolio de proyectos que se ha manejado vamos a un anterior dale hacia atrás ahí entonces hay muchos programas hay muchos programas a los cuales estos territorios tienen que pegarse allá no le van a decir no tenga la platica para que haga el resentamiento hay que pegarse de donde se pueda entonces el post conflicto es una buena oportunidad para buscar recursos y hacer desarrollos en los territorios entonces en este caso existen unos planes que comprenden 170 municipios del país unos recursos donde se pueden realizar unos desarrollos una gran oportunidad para que esos territorios hagan proyectos de desarrollo y esto es una gran oportunidad de trabajo lo que es es una gran oportunidad todo desde el punto de vista de los negocios así suene feo desde el punto de vista de los negocios todos estos conflictos son oportunidades de negocio ya existe la normatividad para hacer eso esto ya está viable desde el punto de vista institucional entonces ahora hay que empezar a trabajar en eso la universidad está comprometida con muchísimos de esos territorios y está comenzando a trabajar muchísimos profesores en una serie de proyectos encaminados a esa problemática del país y le está apostando la universidad a esos territorios a esas comunidades a generar el desarrollo y mejores condiciones de vida que eso es lo que nos interesa desde la universidad poder llevar unos desarrollos a esos territorios donde se les mejore la mejor condición de vida y tengan unos planes de desarrollo de vida como personas y familias para el futuro muchas gracias aplausos Listo Agradecemos a los expositores por sus intervenciones vamos a compartir algunas preguntitas para que podamos ampliar un poco los temas tratados algunos estudiantes nos preguntan sobre el concepto de transductividad profesor Fabián nos piden el favor de ampliar un poco más el concepto teniendo en cuenta que que transductividad tiene como cierta relación con el el intelectual Gilbert Simondón y también profesor Fabián nos preguntan cuál es el rol fundamental de la lengua como instrumento tecnológico en la configuración o institución de territorios bueno un minuto la la lengua es digámoslo como por analogía a lo que llamamos hoy la la organización informática o la tecnología informática tiene digámoslo como dos aspectos a considerar uno es un mecanismo de memorización software que articula distintos digamos los mecanismos del mundo biológico humano fonológicos neuronales operativos desde el punto de vista de la manualidad de la relación áptica que tiene el organismo humano de reconocer a través de la acústica de la áptica que es la percepción de los objetos que es también el sentido de la intuición el instinto etcétera todo eso está estudiado por ámbitos de la psicología la neurología la etología y que perfectamente permite identificar en el caso de de la etología se habla de etogramas es decir distancias desplazamientos visiones etcétera digamos lo que la lengua incorpora dos aspectos que son software hardware uno que está asociado a la memorización que es la incorporación de información del mundo a los sentidos y obviamente a un sistema de memoria neuronal que discrimina que distribuye la información en distintos ámbitos y que finalmente la lengua transfiere bajo la forma de la comunicación ¿cómo digámoslo esto se produjo? pues hay una explicación que tiene un paleontólogo francés André Leroy Agurán el que escribe un famoso libro una investigación realmente que llama el gesto y la palabra en donde él va a mostrar cómo el proceso de configuración del área de la lengua en el mundo humano pasa por distintos movimientos de lo que él llama liberación de mutación de el organismo viviente a un organismo pues el organismo reptil o el organismo mamífero del que el humano hace parte hasta configurarse en el cerebro una estructura digamoslo emocional fisiológica neuronal que hace posible el lenguaje nuestro y que ese lenguaje pueda luego configurarse como un aparato tecnológico multilateral no como un aparato tecnológico de la abeja que succiona el néctar de las flores y lo transforma luego en el panal en una materia prima que le permite reproducirse a él como organismo biológico en el caso humano las relaciones son fundamentalmente de carácter multilateral eso explica por qué la tecnología humana como la lengua tiene un carácter expansivo y ese movimiento de liberación va a dotar al humano de posibilidades cada vez más amplias reconocimiento de su lugar tanto en su tecnología propia como en la tecnología natural el último movimiento es el de la informática porque con él ha configurado ha sintetizado un sistema de conocimientos que tiende a ser paralelo al de la naturaleza en cuanto a la transducción digamos lo que es un mecanismo si en las ciencias modernas nosotros hablamos de función y la relación de la técnica con los objetos era de carácter funcional digámoslo en movimiento de transducción la implicación es más de carácter orgánico es de procesos incluso uno puede decir que tiene un carácter programático porque incorpora muchos procesos a la vez la función tiende a diferenciarlos la transducción no solamente no los diferencia sino que digamos lo incorpora todas esas informaciones de una manera llamémoslo así como lo hace la tecnología informática hagamos el siguiente ejemplo en la fotografía la función técnica recoge la imagen y la deja en un plano fijo en el caso de las tecnologías móviles en la tecnología informacional el movimiento tecnológico no solamente capta la imagen sino que incluso la incorpora el movimiento e incorpora aspectos que como se pueden observar en una película como Bladerunner yo no sé si ustedes la vieron en esa película aparecen unos réplicos que fueron diseños nuestros pues de los humanos y estos réplicos huyen del planeta donde están confinados vienen al planeta a buscar a su creador pero digámoslo que en toda su organización orgánica biológica mental son superiores a los hombres el único inconveniente que tienen esos réplicos es que duran tienen un tiempo de corta duración digámoslo son transductivamente producidos porque son digámoslo completos y completo es que las funciones no están digámoslo solo diferenciadas sino incorporadas en un programa las ciencias hoy son programáticas cada vez más programáticas o sea tienden a perder la función asignada especializada como la que plantó el profesor López ahora es decir la ingeniería hoy tiende a digámoslo comprometerse con un campo expansivo de la comunicación la transducción es la comunicación vinculada a un ejercicio plural de datos profesor Antonio de qué manera la universidad nacional puede interferir para generar una mayor normalidad de igualdad en el factor económico y demás sectores del país en relación a otros países desarrollados pues puedo lanzar a la política ahora con la pregunta yo creo que tenemos una capacidad especialmente en esta sede de conocer de caracterizar de transformar digamos los medios de vida y ponerlos en el plano de la de la producción y las garantías de calidad de vida de la población en general o sea yo creo que yo creo que la universidad debe dar un salto grande o un giro que efectivamente transforme de su quehacer en la en la en la articulación con la con la sociedad y con la economía yo no creo que la economía resuelva todo no estoy diciendo que debemos de tener un programa economicista precisamente estaba hablando de complejidad estaba hablando de interactuar con las sociedades con lo natural con el lugar de la naturaleza especialmente pero allí hay un tema de deuda histórica de nosotros como universidad con la nación o sea nosotros somos la universidad supuesta de la nación y debemos de estar resolviendo los principales problemas que permiten que la población colombiana llegue a mejores niveles de desarrollo ya vimos que el problema no es el desarrollismo o es el proceso de aumento de producción per cápita sino efectivamente una participación una creación y participación de esa riqueza creo que la universidad evidentemente es un lazo de comunicación con todo el saber acumulado del mundo pero debemos de vincularnos más hacia el desarrollo de los territorios y la sociedad y ahí donde yo llamo la atención sobre el ideal de lo práctico yo creo que debemos de crear obviamente mucha ingeniería arquitectura economía historia orientada hacia el diseño y a la modelación de problemas pero creo que esta universidad está en demora en deuda de crear muchas tecnologías no sé por qué nos ha dado miedo de generar tecnologías que efectivamente acompañen ese proceso tuvimos algunas experiencias como los peritos forestales hay alguna tendencia hoy al desarrollo de programas de ingeniería pero no a un programa de tecnologías que no tienen que ir más de tres años y que efectivamente podemos fortalecer las competencias y la capacidad de instalar yo creo que hay una reflexión obviamente que estamos migrando hacia la universidad de posgrados hacia la investigación pero eso no tiene sentido si no creamos los vínculos primero con la transformación de las actividades del territorio y segundo con el sembrar competencias en todo el territorio nacional y yo creo que solamente lo vamos a hacer si además de ser una universidad somos un gran politécnico que no no hace competencia con las otras universidades sino que las acompaña yo retomo algo que decía el profesor Páramo aquí ¿cómo hubiera sido de importante que la universidad de la Guajira hubiese sido una sede de la nacional? hoy no estábamos hablando de los problemas de la Guajira ¿cómo sería de importante que la universidad tecnológica del Chocó fuera una sede de la nacional? o sea esos departamentos pobres con problemas que no tienen la capacidad de generar estructuras de educación que puedan ser sostenibles sería muy posible que nosotros con la capacidad que tenemos con las características y con un presupuesto más holgado podríamos ayudar a resolver problemas territoriales entonces yo sí creo que la nacional lo puede hacer pero vamos a tener que cambiar de visión estamos tratando yo digo que hay veces yo critico que queremos compararnos con la Antioquia con los Andes hacer una competencia con ellos eso está bien en el ámbito mundial y en la producción pero está muy mal en la misión que tenemos no creo que si este departamento tiene una estructura mayor aquí no tenemos nada que hacer debemos de irnos hacia otros lados donde efectivamente podamos comprometer y obviamente que yo sé que hay problemas de recepción de esta colaboración alguna la politiquería la corrupción no nos han dejado entrar pero con esa vocación nacionalista que tenemos con esa capacidad y con los retos que hablaba ahora Beethoven y Francisco yo creo que estamos en condiciones de transformar efectivamente la estructura de conocimiento perdón de capacitación y mejorar digamos los programas educativos de Colombia yo creo que tenemos que llegar algún día a ser un país educado obviamente que somos educados porque adquirimos conocimiento pero primero tenemos que ser un país educado respetando a los demás haciendo las cosas bien respetando el medio ambiente el generar una estructura de convivencia es la educación ese país educado ese país que respeta a los ancianos que protege a los niños que protege al ambiente ese país educado es el único país que nos permitirá generar las alternativas para el desarrollo económico para el desarrollo social y sobre todo para garantizar digamos la supervivencia de los colombianos en este país y en el planeta obvio que tenemos que contribuir profesor a propósito de ese asunto de la creación de tecnologías nos pregunta Juan Pablo Dávila ¿qué nuevas carreras programas especializaciones debería ofertar la academia para adecuarnos a las necesidades de la ciudad las empresas y podríamos agregar también los territorios? yo creo que esta pregunta la pueden responder los tres yo voy a empezar porque soy un poquito radical con eso yo creo que hay que volver a la ingeniería y a la arquitectura y a las ciencias básicas como elemento central de formación básica pero la dimensión las dimensiones nuevas no son ingenierías como las que tenemos planteadas realmente creo que la parcelación del conocimiento la especialidad yo soy muy crítico de la ingeniería civil eso no existe existe ingeniería de carreteras existe ingeniería de riego y obviamente le damos la división entre civil y militar pero entonces hoy somos ingenieros y yo diría que la ingeniería más completa es esa misma ingeniería civil por la capacidad que tiene de dar muchas disciplinas y uno ve que efectivamente la capacidad de esos ingenieros es multidimensional y debemos de ir hacia allá yo diría que todas las ingenierías tendrían que ir hacia allá pero entonces tenemos que generar una posibilidad de conocer las rocas de conocer el agua de reconocer las relaciones entre población y territorio y esa ingeniería es la que nos daría la base para encontrar los nuevos nichos que esos nichos no se dan en la universidad yo diría que hoy estamos en una tendencia equivocada de formarnos con una profesión hacer una maestría o una especialización y pretender meternos en esa parcela que llegamos hoy como lo decía Francisco hoy con ese multiproyectos o como lo hablaba Beethoven necesitamos entonces que haya un cambio profundo creo yo hace rato estoy defendiendo una propuesta de que hay tanta gente que sabe hacer ingenieros civiles mecánicos y el otro a lo tradicional que nosotros nos debemos dar el lujo de pasar a la siguiente escala y efectivamente generar una ingeniería flexible que se adapte que efectivamente pueda echar a un lado o atrás en el momento que requiera y dejar la rigidez de los programas de estudio fuera eso que no tiene sentido que estigamos dando las clases en unas aulas para 30 y 40 cuando podríamos dar clases para 200 y 500 creo que hay un cambio que estamos lentos pero que rápidamente como con el carro eléctrico vamos a tener que forzarnos a dar me parece que el problema no es hacer nuevas carreras sino modificar el espacio en el cual nosotros pensamos construimos resolvemos problemas y yo lo ubico en una palabra que es diseño por ejemplo yo trabajo con arquitectura y he planteado de que si diéramos un giro hacia una perspectiva ampliada de diseño espacial ese diseño espacial pues incluye temas como territorios incluye temas que tienen que ver con objetos incluso con los objetos proyectados en distintos ámbitos del desempeño de las ciencias porque se requiere que la ingeniería la ciencia natural y la ciencia social cooperemos en el desarrollo de nuevos ámbitos de desarrollo del conocimiento que está ahí en el diseño hace unos días yo le ponía el ejemplo al profesor Romero nosotros tenemos el aeropuerto La Llerera el aeropuerto La Llerera es simplemente un sitio donde se almacenan se guardan aviones salen y prestan algún servicio pero ese aeropuerto no tiene ninguna configuración como un laboratorio donde sea posible pensar problemas asociados al vuelo al diseño del vuelo y a las aplicaciones que eso puede tener no solamente en lo que es hoy la ingeniería de la aviación sino otros ámbitos de ciencias del diseño aplicadas a problemas de la sociedad entonces digamos que pasar de la idea que hasta el momento ha imperado que viene del mundo de lo que llamamos nosotros modernidad que son ingenierías y ciencias muy especializadas a campos colaborativos lo que hay que definir es que en esos campos colaborativos hayan tantos diseños como dimensiones posibles se dan en su experimentación y eso supondría repensar digamos la estructura de facultades porque las facultades lo que han propiciado es un cierto proteccionismo de la comodidad de nosotros los profesores nosotros tenemos una idea bastante individualista de trabajo no hay realmente un ejercicio en equipos las aulas son aulas realmente no son laboratorios es decir un estudiante no puede no hay un lugar donde se pueda experimentar con vientos con terremotos con situaciones del mundo natural que es importante conocer a profundidad y trabajarlo como desde las artes incluso porque uno puede trabajar con la música problemas acústicos que pueden luego tener una traducción a la ingeniería etcétera entonces digamos lo que se ha empobrecido mucho el campo de la experimentación porque el concepto de aula que tenemos es un concepto de trabajo de profesores individualizados en arquitectura tenemos los talleres pero por ejemplo los que trabajan allí son arquitectos con arquitectos es un diseño colaborativo de arquitectos pero no no está digamos el arquitecto acompañado de otras áreas de las ingenierías y de las ciencias con las que podríamos como base por ejemplo un programa que yo admiro mucho acá que es el de ingeniería física porque ingeniería física remedó el enfoque de taller que hay en artes plásticas ya no se llama artes plásticas pues hay un intento de revisión del programa y en artes hay una cosa que se llama taller central donde el estudiante expone idea de diseños y los profesores cooperan con el estudiante en esas ideas del diseño es decir acompañan el proceso de desarrollo de esa idea del diseño porque hay que tener ideas para diseñar entonces digamos que es pensar como en escenarios en ambientes más abiertos y donde cada ciencia y cada ingeniería y cada conocimiento va a aportar líneas digamos lo de fortalecimiento y desarrollo de nuevos nuevas posibilidades digamos lo de desarrollo del conocimiento porque el conocimiento me puede quedar limitado a unos patrones ya fijados de antemano por un programa que se llama civil o que se llama química o que se llama por ejemplo ingeniería matemáticas puede abrir campos muy interesantes en distintas direcciones la idea mía es como que pueda haber una reestructuración desde ahí desde la idea del diseño hacia campos de exploración más abiertos el entorno está solicitando unas nuevas competencias para que todas estas personas que salen de profesionales de la universidad pues entren a brindarles soluciones y hasta el interior de la universidad la universidad debe ser debe involucrarse con esa problemática que vive el entorno de la universidad no encerrarse aquí y concentrarse en la academia hay algunas materias que todavía dictan el libro que yo vi hace 20 años ¿cierto? todavía siguen marcando el mismo libro y de casualidad es el mismo profesor listo entonces ese es un gran reto de ir al entorno y mirar todas esas competencias nuevas que se requieren falta que los profesores levanten un poco más la cabeza y miran al entorno y otro tema es el trabajo colaborativo y el modelaje en el tema colaborativo el profesor es muy individualista en su trabajo aquí es bastante complejo por la misma cultura universitaria el tema territorial esta es mi oficina este es mi laboratorio este es mi microscopio y yo no lo presto a nadie pues eso lo viví yo hace 20 años y lo vuelvo a encontrar todavía igualitico el mismo esquema no existen trabajos colaborativos ¿por qué no se puede hacer? yo eso no lo entiendo y ese esquema lo está rompiendo la informática porque para la informática ya no requiero que el señor me dé permiso no necesiten mi internet y el trabajo colaborativo no tiene que ser en la universidad sino que es global por ejemplo Google acaba de colocar una herramienta para trabajar todos los temas de teledetección y todo se hace trabajo colaborativo entonces trabaja en IR y hay un trabajo colaborativo y hay como 5 mil estudiantes de posgrado en todo el mundo haciendo desarrollos y yo miro ahí de Colombia y de la Universidad Nacional yo creo que no hay tres en esa base de datos que yo tengo ahí no me va a nadie esos trabajos colaborativos hay que participar y hay que educar en los trabajos globales de participación de tecnología aquí no se ve ese tipo de esquema esos desarrollos tecnológicos que se dan a nivel de informática ¿quién los compra? las compañías y las compañías requieren que los profesionales continúen con esos desarrollos dentro de las empresas entonces la universidad no puede estar desligada a esos desarrollos tecnológicos grandes como lo exponía ahora para ir a hacer el soporte de esas mismas unidades de negocio que están en el entorno entonces eso es un llamado también a la universidad que tiene que mirar más ese entorno y lo que hay en el entorno como mínimo debe estar dentro de la universidad adaptado debe estar adentro y conocerlo entonces también hace parte también que los profesores como lo emplean en algunos países también hagan ese periodo sabático que hacen no solamente ese periodo puede ser académico puede ser de trabajar en una empresa y apropiarse de esas cosas que pueden ser normales en una compañía y traerlas aquí a la universidad y la otra problemática es que en el entorno hay una serie de problemas que desde el punto de vista experimental el lugar para desarrollarlos y proponerlos es aquí es aquí en la universidad donde debe ser esa fase experimental y el desarrollo y luego apropiarse a nivel del entorno no al contrario la parte experimental también de los laboratorios también se ha disminuido de una manera considerable bueno una última pregunta para los tres expositores ¿cómo debe ser la relación entre los gobiernos locales regionales y nacionales la población que habita los territorios y la universidad para la gestión del territorio y el aprovechamiento de sus recursos ¿cómo debe ser la relación entre los gobiernos locales regionales y nacionales la universidad y la población que habita los territorios para la gestión la administración del territorio y el aprovechamiento de los recursos otro programa político a ver hay un tema que que yo mencioné un poco yo lo he llamado la debida diligencia en la en la planeación participativa para los grandes problemas del territorio lo mencioné en el sentido porque la corte constitucional en varias sentencias nos obligó a parar aquellos proyectos que afectaran el territorio que no tuviesen una participación comunitaria pero especialmente una participación de los consejos municipales y los alcaldes sin profundizar mucho pero mirando el problema nosotros hicimos una reforma constitucional en 1991 en el cual el estado era el estado principal era la nación perdón teníamos veníamos de una constitución de 1886 centralista donde se definía en función de un estado central obviamente había unos departamentos y unos municipios hicimos una reforma en el 91 donde se planteó que no era un solo estado sino que había un estado nación un estado municipio un estado departamento y un estado resguardo indígena o sea la constitución del 91 le da características de estado a los local hasta el resguardo indígena y mantiene la característica del estado nacional en esa constitución nos obligaba a hacer un cambio de leyes hicimos una reforma por ejemplo el código de minas y se nos olvidó la constitución del 91 y la hicimos con base en la constitución del 86 yo participé de esa reforma y les aseguro que ninguno nos cuestionamos eso ni los abogados ni nosotros los técnicos entonces seguimos con unos procesos donde todo se decidía desde los ministerios en algún momento se dejó una posibilidad de delegar autoridad a los departamentos pero excluimos completamente a los municipios y a los resguardos de las decisiones de territorio seguimos trabajando así y empezaron los problemas de las comunidades en el suroeste de Antioquia en el Tolima las petroleras bueno empezó una agitación cerca de la participación algunos dijimos no eso es un cuento de ambientalistas y después la corte nos dijo no es un cuento de la constitución ellos tienen de injerencia sobre el ordenamiento territorial tienen injerencia sobre las decisiones que se toman en ese lugar donde habitan y evidentemente aunque casi no acatamos ni entendemos el proceso hoy nos damos cuenta especialmente los que trabajamos con recursos del subsuelo que es necesario un nuevo esquema de participación y ahí es donde voy a responder la pregunta creo que hay unos mecanismos de participación ciudadana que muchas veces han quedado en la demagogia o en el populismo pero que es necesario activarlos es necesario crear un poco esos laboratorios vivientes esos living labs de que se habla hoy en el mundo donde se articulan los gobiernos locales departamentales las empresas las comunidades y el mismo territorio al cual hay que preguntarle por su aptitud y por sus restricciones esos nuevos espacios que no sé por qué no le hicimos caso a la experiencia que lo tienen los suizos que están en Australia que empiezan a configurarse en Sudáfrica y en los países nórdicos de Europa que donde efectivamente hay además del tiempo hay los recursos y se puede trabajar con transparencia con veracidad y con competencias para tomar decisiones informadas obvio que las decisiones no se toman democráticamente hay efectivamente unos niveles de toma de decisión pero es necesario que lleguemos allá o sea esa articulación esos protocolos de participación y sobre todo de que la planeación en algún momento sea participativa con la injerencia de lo local creo que es el nuevo mundo que se nos abre y que afortunadamente nos va a dar muchas oportunidades de desarrollo en la construcción territorial de economía bueno podemos pasar por alto que este país está roto la corrupción que hay es imparable y la institucionalidad que hay es insuficiente como para para atacar ese problema está pero no ataca no no protege no no amortigua un asunto que que parece irreversible entonces que es lo que pasa los partidos políticos nuestros que fueron fundadores del estado con la constitución del 91 se fracturaron hay una fractura allí que es importante mirar por mucho tiempo esos partidos políticos evitaron obstaculizaron la participación de políticas distintas a la hegemónica de hecho la unión patriótica fue el resultado la destrucción o digamos ese exterminio de esa fuerza en su momento dejó un lastre cultural mucha de la dirigencia interesante de este país que le costó al país construirla 40 50 años la devastaron en un santiamén pues las muertes los asesinatos fueron entonces digámoslo cómo refundar la política de los partidos porque los partidos digámoslo son como un sistema respiratorio de oxigenación importante en el ejercicio de la política pero cómo lograr también algo que es propio de cada ciudadano un ciudadano que habita una nación que habita un país debe tener criterio político debe tener lectura política de de las cuestiones que llamamos nosotros los bienes comunes y la verdad es que la ciudadanía nuestra tiene una alta indiferencia política pero nosotros no nos involucramos no nos implicamos en las decisiones de Estado hay ahí digámoslo un cuello de botella y el otro que me parece que desde el punto de vista territorial es importante pensarlo es que históricamente nuestro país territorialmente se construyó con una figura que está vigente que es el municipio pero digámoslo el proceso que hubo de descentralización de la política de Estado Nacional hacia el empoderamiento de los municipios tuvo en su momento una seria bloqueo por parte de instituciones de Estado Nacional y particularmente la presidencia que le quitó a las municipalidades posibilidades de un protagonismo en la decisión política de los asuntos públicos eso en el siglo comienzos del siglo XX la discusión fue muy fuerte en torno a dos orientaciones que polarizaron y que generaron guerras la descentralización y el federalismo acá en Antioquia fue muy fuerte esa tendencia federalista hubo un momento en el que incluso la Universidad Nacional de Colombia se fortaleció mucho cuando nosotros existimos como Estados Unidos de Colombia realmente hubo como un respiro digamoslo federalista no es mi punto de vista ese mi punto de vista es que habría que pensar en un fortalecimiento serio de las estructuras municipales que son muy digamoslo tienen arraigo territorial y tienen un peso importante en la política pero eso implicaría repensar una estructura piramidal que es la que hoy gobierna las instituciones de Estado un problema complejo pero el principal de todos que me parece que está por encima de todo es el de la cultura política o ha habido intentos de que en Colombia se produzca digamoslo un un movimiento social hacia digamoslo la apropiación de una cultura política que es la cultura de la nación pero la realidad es que hay ahí un gran vacío nosotros mismos con las universidades con nuestros estudiantes hemos intentado generar esa cultura política pero ahí hay un vacío muy alto y es evidente desde los ministerios se marca una estructura yo tengo una visión un poco más de negocio desde los ministerios se marca una estructura de negocio aproximadamente hacia unas cadenas de valor en minería en la salud etcétera cada uno de esos procesos de cadena de valor está orientado a un sector empresarial entonces es difícil manejar todas esas políticas que vienen desde el Estado porque están inmersas las grandes empresas en los grandes grupos económicos en esas directrices de mercado en cada una de esas cadenas de valor luego el municipio como tal para hacer gestión sobre el territorio tiene otros entes un poco más macro desde el punto de vista de la cuenca entonces ya tiene son poncas etcétera desde el punto de vista ambiental tienen sus propios planes de ordenamiento territorial pero está enmarcado también desde unas políticas de negocio que vienen desde los ministerios que sobrepasan esas funciones que ellos tienen en su territorio hay un gran conflicto en este momento en esa ambivalencia digamos de intereses de políticos de la nación entre alto nivel y la parte de la territorialidad del municipio bueno muchísimas gracias a los expositores a ustedes también por su atención y nos vemos el jueves sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos los colombianos